La checa, se lo sirve, no, lo corta bien, Paolo Stramanen la ayuda, en el lado débil, en el otro lado, contraataque, Iretti Charri, se va a colgar, para adentro, está muy bien la defensa parada ahí, con brazos arriba, Atención, Laya Raventós puede encendiar el palado, ahora no, ya en el otro lado, corriendo mucho, ahora sí, es para Girona, Garner en el corte, para Bühr, que bien lo ha hecho, es que es una jugona, 5, 1, que bueno el corte, se le va el Batústul, para adentro, Lo recupera Sparks Girona, al contraataque ya en el otro lado, Garner para adentro, 8 a 6, que bonito, Laya Raventós, se levanta Iretti para adentro, se lo pegué bonito, Laya Flores, y le ha virlao la cartera, y es para atacar para Laya Flores, veremos que inventa ahora, que canastón de Laya Flores, levantando la cabeza, se lo sirve el Aboukien, lo recibe Laya Palau, el aropasado, que bonito, Laya Palau, para adentro, Laya Palau, 7 para atacar, 5, que bonito, el juego sin balón, a la perfección, y ahora es Laya Palau que sentencia el partido, 5, 5, 6, 3.